¿Qué onda mis bro goleros? Hoy estamos aquí en un nuevo partido del Keiser Partido importante, partido que tenemos que golear, ¿no? Tenemos que golear, mi bro, estamos empatados en puntos con los que están abajo Aquí está la tabla, como lo pueden ver, estamos en... No me digas así No me digas tabla Perdón, bro ¿En qué lugar estamos? En cuarto lugar Ok, estamos, como lo pueden ver, en cuarto lugar Entonces, tenemos que ganar para que el equipo de abajo, si gana, no nos haga ningún problema, mi bro Y si empata, pues pasamos nosotros, ¿no? Pero, pues, vamos contra un equipo Acá verán los resultados de la jornada pasada, que ha estado levantando Si no se acuerdan, vean los videos anteriores para ver cómo va San Blas Pero yo he visto, mi bro Que han ido levantando Que han ido levantando, han ido ganando y pues a ver qué onda, ¿no? Trajeron cachirules, ¿no? Trajeron cachirules, nos decían por ahí que tenían jugadores de segunda o de tercera, mi bro Alto rendimiento, ¿no? Alto rendimiento, fuerte Pero, pues, ya está, mis brogoles Vayan a ver el partido y nos dicen qué les parece Ahí nos vemos ¡Omar, vivo! ¡Venga, dale! ¡Sí, Kevin! ¡Vete a Kevin! ¡Venga! ¡Bien terminado, Kayser! ¡Venga, sacrifices! ¡Y buena datadura! ¡Venga, dale, a correr! ¡Sí, Kevin! ¡Venga, adelante! ¡Venga! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga! ¡Venga, adelante! ¡A correr! ¡A correr! ¡Dale! ¡Dale! ¡Depriste! ¡Depriste! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Vete a tecari! ¡Le doy la vuelta si no hay nada! ¡Le doy la vuelta si no hay nada! ¡Dani! ¡Puay, ayúdame! ¡Puay, ayúdame! ¡Vuelta! 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 ¡Vete, Omar! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ahí, páralo, Omar! ¡Ven, páralo, Omar! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Toca, toca! ¡¿Quién se vota?! ¡No! 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 ¡No Agarra, negro Agarra, negro La vuelta ¡Vale machu! ¡Vale machu! ¡Vale machu! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Ven! 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 y pues mis brogoles, caímos, el kaiser cayó, mi bro que opinas? mi bro, que te puedo decir, ah no se lo perdimos, la cancha se perdió, vean nuestra cara de disilusión pues si mis brogoles, pero pues ya, que más da, no pasa nada, espero que sigan viendo nuestros videos porque pues no es lo único que subimos verdad, subimos, bueno por el momento casi si bueno si, pero porque no había COVID, entonces de todos modos pues agradecerles que estuvieron no sabemos todavía que va a pasar, pero agradecerles que estuvieron con el kaiser, chequen la página de brogoles en insta aquí se los pongo, y pues nada mis brogoles, diles que soy mi bro para despedirme denle like, suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, campanita, tingri lin y y brogol.fc en insta, suscríbanse, síganos, compartanos todo, porque necesitamos necesitamos, que? views, ah necesitamos views, necesitamos, suscriptores, suscriptores necesitamos balones porque se nos ponen, ah se nos ponen chocos balones, ya pedimos uno prestado pues tenemos que pagar para que vean, no? pero pues bueno mi bro, nos vemos, un placer estar aquí con el kaiser, y vamos a grabar un reto justo ahorita, no mi bro? para que lo vean, aquí estamos ya en la grabación, para que lo vean, en la siguiente, sale, chao chau